Bueno, vamos a cantar esta rulita que es viejita pero es muy buena y espero que la gozase. Perdona, es que yo caminaba por aquí viendo el colado y la luz. Perdona mi actitud, quizá debí llamar y no presentarme así. Perdona la ocasión, así lo decidió y de vuelta estoy aquí. Creo que me equivoqué, qué bella que te ve, ya no puedo seguir. Mi vida eres tú y solamente tú. Tratando de explicar, su mano le tomé y le intenté besar. Mi vida eres tú, tan solamente tú. Abraza a mí verás que aún en nuestro ser hay fuego que apagar. No saben qué tan mal lo pude yo pasar, ausentándose de ti. Cada día yo traté amar a alguien mal que fuese igual que tú. Ya sabes, hoy regresé, con mi vergüenza estoy, cara a cara frente a ti. Si me quedo, si me quedo, dímelo y si tengo que barbir, perdón es que aún... Mi vida eres tú y solamente tú. Abraza a mí verás que aún en nuestro ser hay fuego que apagar. Tratando de explicar, su mano le tomé y le intenté besar. Mi vida eres tú, tan solamente tú. Abraza a mí verás que aún en nuestro ser hay fuego que apagar. Mi vida eres tú. Bueno, espero que les guste todo hoy. Salud.